Hoy ya sé que no hay nada nuevo tras de ti Comprender que eres mi motivo y mi porqué Distinguir entre mis llamadas y tu voz Y aunque cada día se va Hoy rompes mi rutina y no está mal Solo tú puedes sorprender mi corazón Solo en ti algo nuevo crece en mi interior Junto a ti siento que los años que se van No son más que un corto amanecer Que cada instante es nuevo y no está mal Y aunque pueda conquistar el cielo o el mar Y aunque pueda someter bajo mis pies Todo aquello con lo que un día soñé Si no te tengo a ti No es nada está de mal Y aún no acabo de entender el corazón Tan pequeño y tan inmenso a la vez Se desborda con el fuego de tu fe Y aún late por prenderse Hoy ya ves Quiero regalarte esta canción Compartir Todo lo que tengo y lo que soy Dibujar Un paisaje con el corazón Y asomarnos juntos al balcón Que aunque hace frío pronto Saldrá el sol Y aunque pueda conquistar el cielo o el mar Y aunque pueda someter bajo mis pies Todo aquello con lo que un día soñé Si no te tengo a ti No es nada está de más Y aún no acabo de entender el corazón Tan pequeño y tan inmenso a la vez Se desborda con el fuego de tu fe Y aún late por prenderse Otra vez Otra vez Ya ves numenso a la vez Pues más y tan pequeño y tan No es nada No es nada Que aunque pueda やra Por todas Cuando esté Te Te